¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Voz es, una producción, como usted lo sabe, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y semana con semana, pues le presentamos en nuestros diferentes segmentos una serie de conversaciones, pláticas con personalidades, con invitados, con quienes tienen algo importante que compartirnos. Por eso, en esta ocasión le invito a que se quede con nosotros. Nuestro invitado es Carlos Enrique de Saro, Puebla. Un hombre, un joven ejemplar, del cual ya platicaremos parte de toda su trayectoria. Comenzamos. ¡Gracias! En esta ocasión, aquí en Voces, pues ya le adelanté, tenemos como invitado a Carlos Enrique de Saro, Puebla. ¿Quién no conoce a Carlos Enrique de Saro? Bueno, pues si usted es uno de los pocos que seguramente no sabe de él, además de emprendedor, es escritor, es conferencista, y es un ser humano exitoso. Carlos, ¿cómo estás? Guillermo, ¿qué tal? Gracias por aceptar. Venir a platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y pues, si quieren conocer más, pues aquí estamos. Pues aquí estamos. Y es que en este segmento, Carlos, te lo comparto, que está dedicado a hablar de todo lo que significa la discapacidad. Pero más que otra razón es sociabilizar, concientizar y cambiar este estigma que se ha tenido. Tú nos has demostrado con todo lo que ya estaremos platicando en lo general, porque si no, nos vamos a llevar como cuatro o cinco programas contigo. Pero, en principio, dinos quién es Carlos Enrique de Saro. Híjole, descripción. Carlos Enrique de Saro Puebla es un joven entusiasta. Es un joven que ha luchado por salir adelante. Y que ha logrado muchas cosas, que todavía no me cae el 20. Sí. Y, pues, un joven con una vida por delante como todos. Así te lo has planteado y así lo has ido cumpliendo. Como bien lo ha dicho Carlos en sus diferentes presentaciones, tiene incluso una página que ya nos dirá él dónde la pueden visitar. Tú has resaltado el que no por tener este síndrome de Down, ha sido un impedimento para cumplir proyectos de vida. ¿En qué momento tú decidiste marcar diferencia, demostrarte y demostrar a todos los demás que sí podías precisamente cumplir con estos puntos? Híjole, pues, básicamente, bajo una circunstancia y como bien lo mencionaste hace unos minutos, el saber, porque yo no sabía que tenía síndrome de Down, sino que mi papá me lo dijo ya en enfermedad y impresionado por lo que yo empezaba a hacer hace algunos años atrás. Y cuando él me lo dijo, cayeron muchas cosas en común y por qué me decían, este, mongolen, por qué me decían, viene por si el camino de la basura, ciertas cosas. Pero que con el paso del tiempo yo me di cuenta que podía hacer algo, que todavía no estaba escrito. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero con ese tiempo me fui percatando y fijando en lo que podemos llegar a ser las personas con algún tipo de discapacidad, no importando esta cual sea. Entonces, pues, de ahí despegan varios proyectos, varios objetivos, como el que me fijé primero, que es este, divulgar los derechos y las obligaciones de las personas con discapacidad. Qué bien, sí. Entonces, pues, de ahí despega varias cosas. Carlos, ¿cómo fue? Platícanos, quizás te voy a pedir que seas muy sintetizado en esto. ¿Cómo enfrentaste las etapas de infancia, de la adolescencia, que de por sí es complicado para todos? Cuando somos parte de una sociedad que discrimina, que margina por cualquiera que sea las cosas, que hostiga y que por no ser parecidos o iguales a los demás, pues ya es elemento para que se... ¿Cómo fue en tu caso? Pues, como te decía, o sea, en un principio, pues yo no sabía que tenía la condición, número uno. Número dos, todo era normal. Y bueno, número tres, cuando me hice mi papá, cuando me entero, pues, puedo decir que tuve un trato como una persona normal. ¿Qué edad tenías cuando te lo dice tu papá? Uy, eso fue hace 12 años, más o menos. No recuerdo muy bien la edad, pero tengo 39 años. Entonces, pues, ahora sí. Está chavo, está chavo. Estaba más chavo que ahora. Ajá. Estaba más chavo que ahora, pero, pues, ahora sí que de ahí parte, pues, todo esto. Pero sí te puedo decir de que el trato con mi familia, con mis primos, con mis hermanos, con mis amigos, fue el de un chavo normal. Ajá. Que a diferencia, quizá, de otros casos, pudo ser más difícil, ¿no? Es decir, quizá si yo hubiera sabido de niño que tenía la condición, hubiera sido completamente diferente. En mi caso, no fue así. Tuve una niñez y una adolescencia padre, bonita, donde, bueno, hasta la fecha, el trato con mi familia, con mis primos, pues, es algo muy padre y muy bonito que el hoy por hoy mi familia, pues, me felicite. Sí, claro. Me dé ese espacio y ese lugar de que vamos a celebrar esto, vamos a celebrar lo otro. Felicidades, enhorabuena, vas por más. No, buenísimo. Oye, pero, regresando a la pausa, ya platicaremos de cada una de las etapas en las que has destacado, Carlos. Pero, en el caso específico, en tu familia, ¿quién te impulsó a no rendirte? Cuando ya sabes, estás en la condición de tener síndrome de Down, ¿quién fue esa o esas personas que, aun y cuando comenzaron este tipo de voces o de tratos, de marginación o de discriminación, ¿quién te dijo, oye, tu camino es este y vamos para adelante? Tú no des marcha atrás, tú no te caigas. ¿Quién te movió a todo esto? Mi papá y mi mamá. Son los dos actores fundamentales que me impulsaron para esto. Mi papá, en su momento, y mi mamá, hasta la fecha. Siempre, siempre mi padre, sin decir nada, muy observador, muy de fijarse en, híjole, ya está haciendo esto, híjole, ya está haciendo lo otro, y ya está haciendo más lo otro. Y cuando yo les dije, sin saber, como te menciono, quiero estudiar una carrera en computación. Él, como que al principio, como que me movió. Sí. Y, pero después me dijo, vas, adelante. Y mi mamá, no, sí, claro, el buscar, como todo ser humano y en vida independiente, un trabajo. Sí. Claro, ahí estuvieron los dos, en el momento, en el acto, y bueno, son actores y pilares fundamentales. Fundamentales. Mi padre y mi madre. Bueno, pues estamos platicando, como ya lo escuchó, para nuestros amigos de radio, para nuestros amigos de tele, lo pueden ver, es a Carlos Enrique de Saro, Puebla. Él es emprendedor, él es escritor, y podríamos decir que el primer conferencista con síndrome de Down, que está destacando a nivel estatal y nacional, y por qué no, también internacional. Y conoceremos más de su vida después de estos mensajes. Por favor, no le cambie. Regresamos aquí en Voz Es del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y también le recuerdo que todos estos programas, también si el día de estreno no tuvo oportunidad de verlo, pues ya los estaremos de manera gradual, subiendo a nuestro canal de YouTube del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, todo lo que hemos durante este año y otros más, ahí lo va a encontrar. Hoy estamos platicando con Carlos Enrique de Saro, Puebla. Él es un joven emprendedor, además es conferencista, el primero con síndrome de Down, que está destacando. Y por si fuera poco, también es escritor y vamos a tratar de abordar todo esto en los siguientes minutos. Carlos, ¿qué ha significado la palabra inclusión para ti? Porque nos has dicho en el primer bloque que algo que te propusiste es comenzar a divulgar todo lo que son los derechos y obligaciones de las personas con alguna discapacidad. Pero para esto no hay que olvidar que la inclusión es fundamental. Exactamente, la inclusión es fundamental, incluir, como lo dice la palabra, incluir es aceptar, es convivir, es tener una vida social, una vida educativa y una vida laboral. Son los tres derechos fundamentales de las personas con discapacidad y de ahí el pilar fundamental de la inclusión viene siendo la familia, que es esta parte del impulso, ¿verdad? Y digo, ya con el impulso de la familia, ya despega toda esta parte a la vida y al mundo de una vida de inclusión social, educativa y laboral. Y esto ha sido, tú me lo dirás, complicado que lo entiendan los demás, ¿no? Sí, es complicado. Es complicado, ¿por qué? Porque la sociedad está cerrada a creer en las personas con discapacidad. Yo les puedo compartir que desafortunadamente en Morelos son pocas las personas con discapacidad que somos incluidas en los tres factores. Entonces, no creen en nosotros y ahora sí que, perdón que lo mencione, pero creo que toda esta parte, el eje es la parte del gobierno, ¿no? Porque el gobierno puede incluir a una persona con discapacidad en las secretarías, en las oficinas. Sí, en un servicio de atención. Como un servicio de atención pública, exactamente. Entonces, pues es el momento de ponerse las pilas. Sí, todavía se falta mucho, ¿no? Todavía falta mucho. Yo creo que en todas las esferas gubernamentales. En todas las esferas gubernamentales. O sea, yo les puedo compartir en este aspecto que aquí en Morelos hace mucha falta la falta de inclusión, el creer en las personas con discapacidad, porque precisamente yo lo he visto en México, en otros estados de la República Mexicana, que los toman en cuenta, que son incluidos, personas con discapacidad trabajando para grandes empresas y empresas internacionales. Voy a dar un breve ejemplo, Microsoft, HCBC y otras empresas que también forman parte, o sea, el equipo es todo un equipo de personas con discapacidad. Y que aportan y que son igual de productivas, ¿no? Y que como ejemplo es Tamales Downies, precisamente Tamales Downies es una empresa que está en Ciudad de México y que elaboran el rico tamal típico, pero con sus propias manos. Oh, qué bueno. Desde piquer el jitomate, la cebolla y lleva a la elaboración. Todo un estereotipo de lavado, de manos, gel, todo, 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 pues ellos lo hacen. Y tú, pues tu aportación es precisamente comenzar a abrir brecha, ¿no? El que esto sea considerado más políticas públicas, considerando el tema de la inclusión. Y esto me imagino que también te motivó a comenzar a incursionar, vayamos en estas etapas en las que ha destacado, Carlos, que seguramente van a ser muchas, pero vamos a enfocar a tres. ¿Cómo comenzaste como conferencista? ¿Quién te dijo, oye, tú puedes dar conferencias? ¿O qué te parabas ahí en las reuniones familiares y empezabas a platicar de algún tema? ¿O qué onda? Más o menos como que le estabas dando en el clavo. Fíjate que cuando yo terminó la carrera de técnico en sistemas computacionales, empezaba yo a asistir a congresos de tecnología. Y en uno de esos, pues, tomé material y dije, ¿por qué no hacer una conferencia? Sí. Y elaboré la conferencia y la di en aquel entonces en todavía la escuela donde yo tomé la carrera, en CETEC, y ahí di mi primera conferencia. Esa fue la primera conferencia. Ya. Y tanto me gustó que dije, bueno, ¿por qué una? Vamos por otra. Oye, pero ¿qué? ¿Te paraste? ¿Viste? No sé cuántos estaban ahí en el auditorio, en el salón. ¿Y qué te veían? ¿Este qué me va a enseñar o qué me va a decir? ¿O no? Exactamente. Exactamente. O sea, en un principio bien recuerdo que, pues, eran dos estudiantes chicos de la misma escuela, maestros. Y cuando les empecé a platicar y les empecé a dar la conferencia, todos así de absortos, callados, se hizo el silencio. Sí. Se hizo el silencio. Y, o sea, esa fue la primera conferencia y posterior, yo creo que al año, me contrataron para dar otra conferencia de motivación. En Monterrey. Ya. ¿De ahí comenzó todo? Y ahí comenzó todo. Oye, y te conviertes ya, pues, en conferencista, te vas puliendo, me imagino. Exactamente. Vas mejorando técnicas y todo esto. Pero te lleva también a darte cuenta que como conferencista, pues, también tienes elementos para ser emprendedor. Exactamente. Ser emprendedor e incluso tener tu propio negocio, tu propia empresa. La tuve. ¿No? ¿Cómo comenzó todo esto en esa etapa de tu vida? En esa etapa, bueno, di la primera conferencia, vuelvo a esto porque de aquí despega. O sea, doy la primera conferencia y posterior tomo un diplomado en mantenimiento de equipos de computo y me empiezo a dedicar a dar limpieza a computador. Y de ahí monto una microempresa, en aquel entonces Grupo System Sol, y bueno, a dar clases de computación, a dar mantenimiento, a vender accesorios y así. Y así empecé. Así inicié. Te metiste al mundo de los negocios, que no es nada fácil, sobre todo cuando es micro, pequeños empresarios, el financiamiento, los créditos, etc., etc. Y bueno, tuviste tu experiencia. Tuve grandes experiencias. Precisamente recuerdo una muy especial que fue casi, casi la primera en hacer un trabajo especial. Vieron un volante mío pegado en una de las plazas de aquí de Cuernavaca, por el rumbo de Ávila Camacho, y me llaman. Y me dice, la señora me dice, quiero que me hagas un trabajo de unas etiquetas para un bautizo. Y se le hace el trabajo, la señora queda muy contenta, queda muy satisfecha, y precisamente hace poco, hace como dos años o tres, me reencuentro con ella, y me dice, tú eres Carlos, le digo, sí, qué gusto Carlos, y ya empezamos a platicar, a recordar, y bueno, la verdad, son de esas cosas que te dejan huella, ¿no? Sí, claro. O sea, fue el primer cliente de querer un trabajo en específico, y el volverla a ver, el volver a tocar esas fibras. Sí, a tus clientes, ¿no? Que de alguna manera te atienden. Y eso te da, pues, te demuestra que tienes esa capacidad para ser un emprendedor, porque un emprendedor no tan solo es el que tiene una empresa. No. Sino el que motiva, el que incentiva, el que orienta. Sí. Para otros que tienen esos proyectos en la mente, no los logran consolidar. Y ahora tú, pues, estás en esta etapa. Vamos a hacer una pausa, Carlos, si me lo permites. Claro. Para continuar platicando de todo esto, porque también vinculado con este trabajo que realizaste, pues, viene esta asociación luchando por la adversidad. Contra la adversidad. Y que, de alguna manera, pues, permite ya, pues, darle forma a este gran proyecto que estás impulsando como emprendedor, como conferencista y también como escritor. Es Carlos Enrique de Saro Puebla. Hoy aquí nos acompaña en Voz.es. Vamos a la pausa. Los mensajes y regresamos. Continuamos aquí en Voz.es Radio, Televisión y también en el Internet, transmitiendo este programa. También sus comentarios son importantes. Nos pueden hacer llegar todos sus mensajes a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, tanto del Instituto Moralense de Radio y Televisión como en las cuentas de Voz.es. Estamos platicando con Carlos Enrique de Saro. Él es emprendedor, él es conferencista con síndrome de Down. También es escritor, por si fuera poco, y que ha destacado y que ha demostrado que se pueden superar, pues, lo que para algunos significaría una adversidad, la discapacidad en sí. Y que, Carlos, con todo lo que nos has platicado, muy general, porque, insisto, platicar contigo nos llevaríamos unos cuatro o cinco programas. Pero valía la pena el conocer todo esto, porque ahora hemos descubierto cómo a través de esta asociación, luchando, es contra la adversidad. Contra la adversidad. Luchando contra la adversidad, ha logrado llegar a otros sectores sumando esfuerzos con otras instituciones. Y que permite que la gente que no conocía espacios donde pudieran desarrollarse sus hijos o sus familiares cercanos, amigos, ahora lo pueden hacer a través de esta asociación. ¿Qué es lo que hacen en esta asociación, Dinos? Mira, luchando contra la adversidad es una asociación que da las herramientas para la vida, para la población con discapacidad. Ahora, aquí los talleres y las clases que se imparten son clases de computación para personas con discapacidad y adultos mayores. Tenemos el taller de terapia de lenguaje. Tenemos taller de escuela para padres. Escuela convencional. Atención psicológica. Tengo a dos psicólogas expertas en el trabajo para personas con discapacidad y les damos, con todos estos talleres, se les dan las herramientas para la vida. Hasta la fecha hemos incluido a cerca de ocho personas con discapacidad en el ámbito laboral y a una persona adulta mayor que no tiene discapacidad, que aprendió computación, que se graduó de la asociación y está reintegrada dentro de la CEMIC, dentro de la Cámara Mexicana de la Indústria de la Construcción de la Nación Morelos. Se hizo la apertura, creo, importante y necesario, como lo tocábamos hace unos minutos, resaltar que aquí en Morelos estamos empezando a trabajar con los sectores. Hay una persona que ha creído en Carlos de Saro y forma parte del gobierno del Estado, el secretario del Trabajo, Francisco Santiana Redondo, quien me ha apoyado bastante y que ahorita está haciendo un trabajo en equipo por los derechos a la inclusión laboral para las personas con discapacidad entre la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, el Servicio Nacional del Empleo y luchando contra la adversidad. A propósito de la inclusión, que hablábamos hace unos momentos, de la necesidad de conjuntar esfuerzos, sociedad civil, iniciativa privada, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales. ¿Y dónde pueden conocer más de esta asociación, Carlos? ¿Cómo pueden incluso llamarte para invitar a dar algún tipo de conferencia? Nosotros tenemos una aula de capacitación, nos ubicamos dentro de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos. Cabe resaltar que hace un par de años yo trabajé para el organismo, para la comisión, y pues hemos estado recibiendo el apoyo con la anterior presidenta y con el actual presidente. Ahí nos pueden encontrar, ahorita se encuentran arreglando las instalaciones por el sismo. El sismo nos afectó. A todo mundo. A todo mundo nos afectó exactamente, nosotros no fuimos la excepción. Y bueno, ahorita están ya trabajando para estar nosotros de regreso en actividad para el siguiente año. Ahí, y bueno, tenemos una lista de espera de personas. ¿Y tienes redes sociales donde te pueden contactar? Tengo redes sociales, es www.luchandocontraladversidad.org, y al 350-4015 ahí nos pueden contactar. ¿Y en el Facebook? En el Facebook, Luchando Contra la Adversidad. Y Carlos de Saro también tiene su cuenta personal, donde responde, ¿no? Página personal www.carlosdesaro.com. Me encuentran por Twitter como un maestro especial, un maestro especial. Y bueno, ahí estamos con todo. Herramientas para la vida para personas con discapacidad. Y diferentes temas, ¿no? En diferentes temas, pláticas, conferencias, talleres, confruntorías para todos los sectores del Estado. Padrísimo. Bueno, y vamos a cerrar en esta ocasión, porque yo estoy seguro que no va a ser la primera vez que nos vas a acompañar, Carlos, si no lo permites. Claro. Para conocer un poco de tu etapa como escritor. Son seis años, me decías, que estás cumpliendo. Sí, hace seis años. Tengo aquí tres ejemplares de los libros que has realizado. Y el más reciente es Un Maestro Especial, precisamente, como se puede encontrar tu cuenta en el Twitter. Un Maestro Especial, primero, digo, para ser escritor, hay que reunir una serie de virtudes, de cualidades, que seguramente tú las tienes. Y el tiempo, porque no sé de dónde sacas tiempo, si das clases, si das conferencias, si das pláticas. Nos damos tiempo para todo. ¿En qué momento escribes? Ahora sí que en el momento, cuando digo, es momento de volverle a decir a la sociedad de lo que somos capaces las personas con discapacidad. Ahora, como bien lo decías, seis años, porque seis años de escritor, el 11 de noviembre del 2012, que era el onomástico de mi señor padre. Este, de hace seis años, presenté mi primer libro, mi primera obra, Luchando contra la Adversidad. Este, este fue el primer libro, y el parteaguas, para decirle a la sociedad de lo que somos capaces de hacer las personas con discapacidad. A ver si una de las cámaras, voy a poner los libros aquí, los tres, a ver si lo pueden captar. Los tres, en los que sigue, nos sigue platicando Carlos. Bueno, Luchando contra la Adversidad, es mi historia de vida, desde niño hasta, casi hasta la fecha, de lo que he hecho, y de quién es Carlos Enrique de Cerro Puebla. Este, sí se puede, y bien lo dice él, el eslogan, a pesar de la sociedad y de la discapacidad, sí se puede, lo que podemos llegar a hacer las cosas, las personas con discapacidad. Y este segundo libro fue parteaguas para que el año pasado, en el Congreso del Estado, me otorgaran la medalla al mérito honoris causa. Qué padre. Honoris causa en el Congreso del Estado, fue el eslogan de decir, sí se puede, y vamos a creer en Carlos de Cerro, y en las personas con discapacidad. Un maestro especial, pues ahora sí que ese maestro que vive con el cromosoma del amor, con síndrome de Down, y que da herramientas para las personas con discapacidad. Muy bien, háblanos un poquito sobre este último libro, un maestro especial, un maestro especial en todos los sentidos, querido Carlos. Mira, este maestro especial en todos los sentidos, y quizás cometo el error de no preguntar antes, pero tanto si se puede, como un maestro especial, pues creen en Carlos de Cerro, Universidad Internacional. Un inter, un inter, un inter, un inter, creen Carlos, y esta institución educativa me ha apoyado con corrección de estilo. En este libro. Segundo y tercero. En el segundo y el tercero. En el segundo y en el tercero. Y bueno, pues gracias a un inter, Universidad Internacional, pues se formó, si se puede, un maestro especial. Y este maestro especial, como lo dice mi tercer libro, es la experiencia que yo he tenido en dar clases a personas con mi misma condición, con otras discapacidades. Este, y bueno, o sea, precisamente este libro va dedicado a quien me formó sin querer un maestro especial, que fue la anterior presidenta de la comisión. Muy bien. Y bueno, ahora sí que gracias a todos los que han creído en mí, bien lo comentábamos fuera del aire antes de iniciar, este, mis padrinos en creer en Carlos de Saro, fue, este, la maestra Mayela, le mandé a dame, el doctor Marco Adame, y bueno, ahora sí que. Y seguramente vendrán muchos, muchos más. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias de verdad por compartirnos parte de todo esto que has realizado con esta condición de vida y que nos demuestras que, pues, no hay límites. Los límites los pone cada uno de nosotros, ¿no? Agradezco a la casa de los medios de comunicación de aquí del estado de Morelos por haber invitado y por esta importante entrevista. Ten la seguridad de que te vamos a seguir invitando para otros programas. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos de Saro, Puebla, hoy aquí en Voz.es. Ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense en las sintonías de los medios públicos de Morelos y, por supuesto, la próxima semana hay una cita con todos ustedes. Sociedad de la Escritura de la Escritura de la Escritura.es. Gracias.